Es un ping pong rápido. Me gusta. No, no, no. Seguimos grabando, entonces, cuando quieran. Uno en el mundo, chicos, con... Candemarle Face, Roger Pascualier, ¿están listos? Listoísimos. Se tienen que responder rápido, ¿eh? Va rápido. Un lugar en el mundo. Hawái. San Sebastián. Un sabor en el mundo. Luces de leche. Tomate. Tomate. Un placer en el mundo. Masajes. Comer rico. Un olor en el mundo. Pomelo. Algo como de las flores. Sí, flores. El aroma de las flores. Sí, el aroma de las flores. Un músico. Jorge Drexler. Un director o un actor en el mundo. Tarantino. Tenés que ver la película. Tengo que verla. No, tengo que verla. Porque yo las vi todas, ¿eh? Te va a gustar. Meryl Streep. Una serie o una película en el mundo. Prison Break. Mujercitas. Me tocó mucho, perdón. Una virtud. Cande de Ruggero. Eh... Su seguridad. Es una chica centrada y que vive el ahora. Un defecto. Un defecto, la paciencia. No tiene paciencia. No tiene paciencia. No. Defecto para allá. Su falta de atención. Y estamos haciendo terapia acá. Un recuerdo juntos. Yo pondría el primer viaje como donde nos pusimos de novios. Como que... Fue muy especial. ¿Las Cataratas? Sí. Yo pondría la gira de Violeta cuando estábamos en París. En esa ciudad en particular. Esa fue más. El Amog. El más, le voy a decir. ¿Eh? Sí, él es muy romántico. ¿Una frase? Eh... Uno solo conserva lo que no amarra. Sí, o no. Nada es imposible. Nunca decir nunca. O como dice mi abuelo. Más y poca paura. Nunca poco miedo. Un deseo para el mundo. Mucha paz. Igualdad también. Conciencia. Que nos demos cuenta que poco a poco lo estamos destruyendo, pero que estamos a tiempo si nos apuramos. Un deseo para vos. Estar más presente en el aquí ahora. Seguir siendo feliz. Para terminar. Un deseo para Candy. Un deseo para... Que consiga lo que quiere con su música. Ay... Probablemente lo va a conseguir. Probablemente no. Vamos. Lo va a conseguir. 100%. Ay, es que yo deseo muchas cosas para ella. ¿Qué deseas, amor? No... Obviamente que... Bueno, que todo, como todo lo que deseas que se te cumpla. La verdad que sí. La verdad que vos también como que... Pedís y ayudás un montón a las personas que observan todo lo que haces vos. Así que a seguir como pasando mensajes positivos que es lo que más te sale. Y la gente te sigue mucho. Bueno, chicos, gracias. Terapia de pareja. Ay, sí, chicos. Hermoso. Bienvenidos a una historia de Patrimonio 2. Gracias. Ahora vamos a pelear también, ¿eh? Es en serio de un montón. Gracias. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.